El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rincores Él arregla todo Con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camino camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Suende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Si lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Será mejor que te lo diga De una vez Antes que llegue a suceder Lo que sospecho Hay un amor que no he podido Desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú Era un atento caballero Pero de pronto Hubo un infierno Vivir con él Y si he salido De las llamas Debo cuidarme Debo cuidarme De caer En el bracero Te pareces Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era ágil Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a mí también También te perderé Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú Era un atento caballero Pero de pronto Hubo un infierno Vivir con él Y si he salido De las llamas Debo cuidarme De caer En el bracero Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era ágil Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también Te perderé Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque yo... ¿Y por qué? Preguntaste nervioso Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Y viví Lo más lindo de todo Prendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti De un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No 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 Si te beso me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré Encontré la mitad No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho Grabado dejé Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te beso me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado Y no No Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No Sin te beso me muero No 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 Sin te beso me muero No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar a su cita Con oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar No le pude acompañar A su cita No le pude perdonar Como el río Como el río Al mar se va Se me fue De aquí a la eternidad Yo no le pude perdonar Si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Lo que es peor No volverá Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin Que al fin La engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro Oh God Dispensable, solo de un completo ayuno, no te he robado nada, nada No te he robado nada, cuando yo le conocí Traía una historia, que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes ofendida, y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada, por favor evita todo un inventario El amor es un amor de regiario, hacemos un moce amar Ni de bromas se hablaban, no te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo de un completo ayuno No te he robado nada, nada Nada De nada De nada De nada De nada Nada, de nada No te he robado nada, nada Nada, nada Nada, nada No te he robado nada, nada Gracias. Gracias. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi tarda herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía te recordaré Y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada Y a través de ti logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo No te vayas sin saber Todo acabó De ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré Hoy no tengo ganas Sé que tendré La noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada La angustia de estar equivocada Buscaré Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Hoy necesito llorar Buscaré la forma de vivir sin ti Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Yo amo, tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo, no le teme a nada Pero cuando ama, lo estremece todo Guerrero incansable, en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da librías que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco El hombre que yo amo, siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme, me alegra la vida El hombre que yo amo, es mi único ídolo Entre tanta gente, él hace una fiesta Con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da libros, el hombre que yo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da libros, quien nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él, cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él, cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él, que es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también me perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él, cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él, cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él, que es un consuelo Porque creo que algún día, porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, te perderé Te pareces tanto a él, cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él, cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él, que es un consuelo Porque creo que algún día, porque algún día te llevaré a querer No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías, todo disfruté Regresé, regresé Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, sin te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Ay, no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios él puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre es su pecho grabado de gel Y seré Lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te das yo me muero No, no Por amor de Dios quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No, sin te beso me muero Pero no No, no No, no No voy a transitar nunca más sin tu mano Y no Esta vez ya me lo besé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no No, no No, no No, no Esta vez ya me lo besé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Que tal vez, su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue sin avisar, no le pude perdonar Se me fue tan natural Como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me fue sin avisar, no le pude perdonar Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin La engañamos Huele a peligro Hablar contigo Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Si no pior T эк flexibility Tu pies cet acentas De una pasión desesperada Total en un fino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.